Muy buenas tardes chicos, soy Traction7, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a comentar el anuncio, ya han revelado un montón de novedades, un montón de contenido que va a traer el DLC de Legacy of Persia, que llega el 9 de noviembre, en apenas un mes chicos, menos de un mes de hecho, bueno, y tengo un montón de ganas, han sacado un montón de cosas, vamos a ir viéndolas poco a poco, entre ellas como digo, bueno, nueva música, por cierto, que vamos a estar escuchando durante todo el vídeo. Está ya la música del DLC disponible de forma gratuita en Youtube, si la queréis escuchar os dejaré el enlace en la descripción, y en torno al minuto 2.32, más o menos, de este vídeo, pues empieza a sonar la banda sonora de Legacy of Persia, vale, que ahí está, la vamos a ir escuchando durante todo el vídeo para disfrutarlo un poquito, aunque obviamente la escucharemos bastante durante el DLC. Bueno, como digo, sale el día 9, a un precio de unos 14€, si no recuerdo mal, obviamente con el Season Pass un poco más barato, ¿y en qué se centra este DLC? Pues básicamente lo que estáis viendo aquí, esta imagen, ¿no? Persia, chicos. ¿En qué consiste la Persia medieval? Básicamente, bueno, históricamente, sobre todo a partir del siglo VII, si no me equivoco, igual estoy leando, no toméis todo, tomadlo todo con un poco de comillas, por así decirlo. Bueno, básicamente en el siglo VII, sale el Sultanato Abásida, o el Califato Abásida, es un califato que abarca gran parte del mundo árabe, extiende el islamismo suní, vale, y unos pocos años antes, bueno, dura bastante tiempo, ¿no? Como ya sabéis. Y unos cuantos años, antes del comienzo de Crusader Kings III, de esa fecha que ya conocemos, hay dos acontecimientos bastante importantes. Uno es la anarquía en Samarra, que básicamente es donde está la capital Abásida, empieza a haber una gran inestabilidad debido a que asesinan varios visires, hay conflictos entre distintas facciones de burócratas, de gentes de iglesia, por así decirlo, etc. Y se debilita bastante el califato, ¿vale? Luego también hay una revuelta que se llama la Revuelta Zang, que básicamente por la zona de Irak, pues los esclavos están muy oprimidos, se revuelven, causan mucho, mucho, mucho daño, y muere mucha gente, ¿no? O sea, ya sabéis que en la Edad Media, pues todo el mundo era básicamente reprimido de forma bastante dura. Y así sucede aquí, ¿no? Entonces, con este debilitamiento del califato Abásida, pues la zona de Persia, como está un poco en la periferia, pues puede haber cierta independencia, ¿vale? Cierta autonomía o cierta liberación. Y este Derece, de hecho, en mi opinión, debería haberse llamado Dinastías de Persia. ¿Por qué? Porque como estáis viendo en este gif, en esta imagen, básicamente hay distintas dinastías en Persia que van a competir por hacerse con el control de la región, o al menos por dominar en ciertas áreas, ¿no? Como digo, independizándose un poco del sultanato, del califato, perdón. Esta es la época de lo que se conoce como el intermezzo iranio, ¿vale? El intermezzo de Irán o el nacimiento de Irán. Porque, como digo, pues se empieza a ver un poco de autonomía, un poco de diferenciación de lo que se conocía durante unos cuantos siglos. En este sentido, pues llega una nueva contienda, ¿vale? Una contienda similar a la que conocemos del DLC de la Península Ibérica. Va a ser distinta, pero bueno, la mecánica, marco, no deja de ser la contienda, que ya la conocéis muchos de vosotros, ¿no? Otras novedades, como estáis viendo aquí, pues más modelos en 3D, muy chulos, la verdad. Que vamos a poder, van a darle esa personalidad, esa distinción única a la región de Persia. Y bueno, esto ya quizás es un poco más reducido, pero bueno, al que le puede interesar, pues nuevos modelos en 3D. Por supuesto, nueva ropa, como estoy diciendo aquí, nueva ropa, nuevas barbas, nuevos cascos, nuevas ropas, ya he dicho nuevas ropas, ¿verdad? Pero bueno, también nuevos rostros, pues un poco más adaptado todo esto a la región de Persia. Hay ocho nuevas canciones, las que estáis escuchando y como digo, podéis juzgar por vosotros mismos si os gustan o no. Y también tenemos aquí, por ejemplo, un nuevo legado dinástico que se llama Brillantez, o Brilliance en inglés. Y bueno, pues no sabemos exactamente qué va a consistir del todo, ¿vale? Ya habrá que haberlo presentado, pero bueno, sentido del propósito, ambiciones, luz de gloria, autoridad ancestral y algo de esplendor, ¿no? Lo podemos ver más tranquilamente por aquí. Hay más información aquí en las imágenes, esto ya es un poco a nivel de detalle, pero bueno, vamos a dejar esto ahora para el final. Y vamos a dar un vistazo al diario de desarrollo, ¿vale? Que nos han presentado junto al DLC, ¿vale? En primer lugar, ¿por qué Persia? Bueno, pues dicen que es una región bastante popular, dicen que está entre las diez más jugadas, por lo tanto puede ser la décima o puede ser, yo qué sé, la quinta, ¿no? O la sexta, porque si no diría entre las cinco más jugadas. Pero bueno, eso me hace gracia, ¿vale? Y nos hablan, pues, de que es una época muy interesante del periodo, también que es un sitio que obviamente, como ya sabéis vosotros, es un cruce de culturas. Y por supuesto que es uno de los sitios más populares fuera de Europa, ¿no? En fin, lo más interesante para mí de todas las novedades del siguiente DLC y del siguiente parche es el rework al sistema de clanes. Y ese, como ya sabéis, ahora mismo en Crusader Kings 3, juegues donde juegues, se juega igual en todos los sitios. No hay diferenciación, por ejemplo, si estás jugando con un nómada, si estás jugando con un clan, si estás jugando con una república, no hay una teocracia, no hay ningún tipo de diferenciación. Aunque obviamente veo que tengo que hacer esto donde se puede jugar. Bueno, en cierto modo sí y en cierto modo no. Pero como digo, no hay diferenciación, ¿vale? Por primera vez llega un nuevo tipo de gobierno único a Crusader Kings 3, que es el clan, ¿vale? Los clanes a partir de ahora van a tener su propia mecánica de gobierno. Así que juguemos con el clan que juguemos en cualquier región del mapa, se va a jugar un poquito distinto. Y eso por tanto es, yo creo, una de las... La novedad a nivel de mejorar Crusader Kings 3 más chula, bajo mi punto de vista, sin duda es esta, ¿vale? Porque como digo, de forma holística, juegues donde juegues, aunque fuera de Persia, si eliges un clan, vas a jugar con un tipo de juego distinto, un gameplay distinto. De hecho, una de las novedades la podemos ver por aquí, una de las imágenes que está por Steam, aquí está. Voy a intentar hacerla más grande, si me disculpáis. Vale, aquí lo tenemos. Aquí estamos viendo la mecánica del clan, ¿vale? Básicamente, las... La mecánica núcleo, jugando con un clan, va a ser la unidad del clan. El clan puede estar muy unido o puede estar como deshecho, por así decirlo. En función de lo escolar hacia la izquierda, que esté esta barra, pues tendremos unos modificadores y acceso a ciertas interacciones. Y conforme esté más escolar a la derecha, pues otras, ¿no? En mi opinión, si el juego es divertido estando tanto a la izquierda como a la derecha, va a estar bien. Si esto significa que tienes que intentar siempre tenerlo en lo máximo a la derecha porque es lo más óptimo, pues no estará como tan bien pensado, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, aquí hay cosillas bastante interesantes que no nos hablan de ellas en el diario desarrollo. Fijaros aquí, desbloquea el casus belli de escatar a un miembro de la casa. Pido por favor, pido por favor que este casus belli no esté únicamente disponible para personas... O sea, para jugadores jugando en Persia, ¿vale? O sea, para personajes jugando en Persia. Porque esto es algo que estaría muy chulo que introdujera a nivel global para el juego. O por ejemplo, que si, yo que sé, eres un conde en Francia y el rey apresa a tu hermano, pues puedas librar una gata para liberarlo, ¿no? Sería algo muy chulo y si el ejecutase, pues que tuviera un pernicado muy gordo, etc. Eso estaría muy, muy chulo. Vemos otras cosillas por aquí, por ejemplo, unificar... Casus belli unificar la casa. Veremos en qué consiste eso. Entiendo que vas a pelear un poco por mantener ese gobierno, esa unidad en tu casa. Ahora que ver. Bueno, los vacíos de tu casa es menos probable que se unan a facciones. Luego tenemos aquí decisiones especiales como enviar by leaves. O animar a tu casa a mejorar la economía. O promover el desarrollo. Habrá que ver. Lo que nos dicen en el diario de desarrollo, de todos modos, es que... El clan va a manejar cómo de relacionados están y cómo se relacionan nuestros miembros de la casa. Cada casa tendrá un nivel de unidad que puede ir cambiando por nuestra intervención. Y los gobernantes del clan van a emplear una oficina de burócratas, que van a ser los que recolecten los impuestos, levanten a las tropas y acumulen dinero de los vasallos. Entonces, la competencia de un recolector de impuestos dictará cuánto puedes extraer de los vasallos que estén asignados a ti. O sea que no es en sí un sistema feudal. Es a lo que voy. No es cómo jugar con un señor feudal estándar de Crusader Kings 3. De esto nos hablarán más en profundidad en un siguiente diario de desarrollo, así que no nos vamos a vayar por eso. Aquí veis las diferentes culturas que existen en Persia. Y algo que nos quieren insistir aquí, estamos viendo aquí por ejemplo tradiciones nuevas, algo que nos quieren insistir aquí es que se han currado mucho las distintas varianzas, las distintas culturas que existen en Persianidad. De modo que dicen que va a haber distintos estilos de juego o distintas partidas posibles, juguemos con la cultura que juguemos. O sea que se van a diferenciar bastante, que han puesto mucho énfasis en la investigación de estas culturas. Y que por tanto, pues eso, debería haber bastante variedad de gameplay y darnos lugar a distintas partidas. Islam y Zoroastrismo han profundizado bastante en el Islam y en el Zoroastrismo. Bueno, básicamente el Zoroastrismo era una religión, por así decirlo, más popular, más de las clases bajas. Estaba bastante arraigado y con el paso del tiempo pues se fue convirtiendo la gente al Islam. De hecho, llega un punto en el que ya se relaja la presión del califato. Cuando básicamente la población ya era islámica, ¿no? Entonces hubo ahí un poco de desconexión entre la nobleza y el pueblo llano. Pero bueno, dicen que ambas religiones van a tener nuevas decisiones y eventos. Espero por tanto que si juegas con un musulmán en otra región que no sea Persia, pues tengas también acceso a este contenido. Estaría bien. Y por ejemplo, la agencia ya no va a ser un tipo de contrato de vasallos, sino que va a ser un tipo de impuesto. Que estará solo disponible para gobernantes musulmanes de clan. Y bueno, esto nos lleva a la nueva contienda, ¿vale? La contienda en Iberia, como ya sabéis, implicaba a distintos personajes. Y en función de tu religión y de las acciones que ibas desarrollando, pues la contienda iba determinándose una dirección o en otra, ¿vale? En el caso del intermercio italiano... E italiano iba a decir, perdón, ya se me ha hablado ya chicos, estoy muy cansado, os pido perdón. O sea, llevo un día muy largo. Pero bueno, el intermercio iraní básicamente es una guerra civil, ¿vale? Tenéis que pensar, por un lado, todo lo que hemos hablado del califa. Pues va a haber unos personajes que, por un lado, apoyan al califa, quieren ver la región de Persia integrada de nuevo en el califato y acoplarse al mandato del califa. Y por otro lado, van a estar, como por así decirlo, los independentistas, ¿vale? Los que quieren que Persia sea para los iraníes, que alejarse del poder del califa, quizá instituir a nivel de región de vuelta el zoroastrismo o quizá alguna secta islámica que no sea suní. Pues, por ejemplo, poner fuerte la región chií como pasó históricamente. Y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver en qué acaba concluyendo todo esto. Porque, bueno, ya sabéis que luego es una región que tiene que lidiar con los mongoles, con los turcos... En fin, así que, como digo, es una contienda distinta a la ibérica. En mi opinión, obviamente, por un lado, tiene sentido que reutilicen el tema de la contienda para otras regiones. Porque es una mecánica que a nivel de marco no está mal. Pero, por otro lado, me ha dado un poco de bajón ver reutilizado la contienda tan pronto. En el sentido en el que da la sensación de que es una forma como fácil de crear contenido. Que es un poco artificial, ¿vale? O sea, porque el intermezzo este, por ejemplo, no surge de manera orgánica. Sino que está como muy impuesto, muy forzado. Entonces, no me ha gustado mucho que reutilicen esta mecánica. Habrá que ver cuánto se diferencia de la ibérica. Por un lado, porque, como digo, parece bastante distinta. Y, por otro lado, pues, sí sigue mereciendo la pena en el sistema este la contienda. No me pareció que fuera como tan bien recibido como para que lo hayan reutilizado en otro DLC. Pero, bueno, habrá que ver cómo acaba saliendo. Se lo han currado bastante, por lo visto. Aquí veis el inicio. Y, por tanto, bueno, pues también habrá distintas fases y distintos desenlaces, ¿vale? Nos hablan de estos... Bueno, estas fases van a ser fase de malestar, fase de estabilización y fase de concesión. La fase de concesión, básicamente dicen que es una fase final. Cuando llegues a esta fase, el intermezzo iraní estará concluyendo, ¿vale? Va a haber, si no me equivoco, cuatro finales. Tres van a ser decisiones que tú puedas activar como gobernante, pues, si unificas la región, por ejemplo. Y otro va a ser una... esta fase de concesión, si llegamos a ello. O sea, caer cuatro distintos desenlaces. Mínimo cuatro partidas, ¿no? Aquí en... en Irán. ¿En qué puede consistir cada uno de estos desenlaces? Pues, por ejemplo, el califa restableciendo su poder en la región. Que, por ejemplo, un chií derroque a los sunnis creando un nuevo califato chií. Quizá un líder iraní crea una era de dominancia persa. Chetando las culturas iranís, de tradición iraní. O quizá, pues, un detractor del califa sunita, pues, se quede a hacer el nuevo califa, ¿no? El nuevo califa en... 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 Bagdad y quizá devolver la capital a Damasco o moverla a Teherán, quizá. Algo así se me ocurre. Entiendo que también habrá nuevas maravillas, etc. Hay una nueva fecha de inicio, ¿vale? Pero antes de hablar de esto y echar un vistazo al resto de cosillas que se han visto. Quiero decir un poco mi... expresar mi malestar, ¿vale? Con una cosa de este DLC, que en general, como digo, tiene muy buena pinta y tengo muchas ganas de que salga. ¡Calla! Tengo muchas ganas de que salga este DLC, pero quiero expresar mi descontento con una cosa. Y es que han dicho que en 1066 no vas a tener acceso a el Intermezzo Italia... iraní, perdón. Solo va a estar disponible en 867, ¿vale? O sea, que el DLC va a estar muy pensado para que juguemos en 867 y ir a Strax Pro. ¿Por qué es esto un problema? Porque una buena parte del DLC, una parte fundamental del mismo, ¿vale? Para 1066 ya se ha terminado. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Os acordáis que otro día subí un vídeo diciendo que el juego a los 200 años se vuelve aburrido? Nunca te anima a continuar la partida, etc, etc, etc. No se introducen ahora mismo un DLC cuya mecánica principal, ¿vale? Que es esta contienda, va a durar incluso... Que al fin y al cabo es una especie de guerra civil que yo entiendo que sea más corta que la reconquista, ¿vale? De la península ibérica. Pero, joder, en 1066 ya se habrá terminado. En plan, es un contenido que durante gran parte de la partida, durante 400 años, ya no va a estar disponible, ¿vale? Y que está orientado solo a que juguemos en 867. Entonces, ¿está mal en sí la idea del intermezzo iraní y que dure una época? No, no está mal porque representa algo que sucedió históricamente durante ese periodo de tiempo. Pero porque no hacen nada a partir de 1066 o a partir del intermezzo iraní, ¿sabéis? En plan, a lo que quiero llegar es, jugando con este DLC, si yo me empiezo una partida en Persia, ¿hasta dónde, hasta cuándo va a llegar, mejor dicho, esa partida con Persia? Quiero decir, ¿voy a terminar el intermezzo iraní y voy a decir, vale, guardo la partida y me voy a la siguiente? Es lo que me pregunto un poco, ¿sabéis? Y eso es el anuncio que todo pinta genial y todo mola mucho. Estoy muy contento con el DLC, insisto, con cómo pinta y todo lo que han anunciado. Pero me transmite que dura muy poco, tío. Y me pasa lo mismo con las campañas de la península ibérica. Es que ninguna llegué muy lejos en la campaña, más allá de sacar los logros. Entonces, no sé, como que me falta un poco eso. Que yo entiendo que todo el tema del late game, de las fases finales de la partida, etc. Es algo que van a querer atacar en algún DLC posteriormente o algo así. Y que no es el objetivo de estos DLCs. Porque, insisto, tanto con la reconquista, a los 200 años está Adonis. Con los vikingos, a los 200 años se vuelven feudales. Como aquí, que a los 200 años se habrá terminado el Intermezzo Oeste. Y no dejaré de ser una región igual al resto. Con más eventos, algunas decisiones especiales, maravillas distintas, etc. No sé, no sé, no sé, chicos. Es un poco lo que me ha dado un poco de bajón. Que no estoy diciendo, por supuesto, que el Intermezzo Oeste tenga que durar hasta 1453. Ni mucho menos. Pero que me gustaría que me anunciasen algo, que me hipeara. Que me dirá ganas de llegar lejos en una partida con esta gente, tío. ¿Vale? Porque es que además, aquí sabes, jugando aquí sabes, que si llegas al siglo XIII. Van a venir un tal Gengis Khan. Y te va a dar un par de bofetadas. Entonces, como digo, no es una región que en sí apetezca mucho llegar fuerte. Y, por ejemplo, podrían haberlo tratado de plantear así. Yo qué sé, el resistirte ahí a los mongoles, ¿no? Hubiera estado bien. Bueno, aquí nos hablan de distintos personajes. Sinceramente, tengo que leer sobre ellos. Me he informado un poquito de alguno. ¿Vale? Pero, bueno, distintos personajes que van a ser jugables. Bueno, cinco personajes que nos destacan, al menos. Que, bueno, nos hablan, por ejemplo, de Rostam. ¿No? Que es el que harías una especie de restauración sassanida. Este tío, pues, básicamente es el camino Zoroastra. Un poco, pues, restaurar una antigua dinastía, etcétera. Luego están los Tairids, que es gente que apoya al califato. ¿Vale? Y con un sobrino un poco díscolo. Ahora que ver con él. Luego tenemos a Jakub, el... ¿Cómo se llama? El Ceramista, creo que se llamaba en español. ¿Vale? Este tipo, pues, dicen que es un campesino que se hizo poderoso y acabó ganando muchas batallas. Y poniendo... Como plantando una amenaza para los Abásidas. Acabando gobernando su propio territorio. Luego se unide los Guridas. Los Guridas tenían un logro. Ya introducido con... Si no me equivoco, con el Royal Court. Un poco rarete el logro. Pero, bueno, sonará quizá este personaje. Si habéis sacado el logro de los Guridas, os sonará. ¿Vale? Y que este tío, pues, dicen que es un poco desconocido. ¿Vale? Pero, bueno. Que echó a los Safaridas. Y se acabó como gobernando un poco en su región. Y luego tenemos a los Samanidas con Ismael. Que dicen que suplantó a varios de sus cercanos para tomar el control del emirato de su hermano. Y acabaron convirtiéndolo en un imperio. ¿Vale? Entonces, bueno. Veremos. El martes que viene, de hecho. Más novedades al respecto de este DLC. Y, bueno. Más cosillas que podemos ver por aquí. Bueno, aquí vemos un poco, como digo. La contienda. ¿Vale? Sin termenso. Pues, las distintas fases. Tengo que seguir internando continuamente entre malestar y estabilización. Concesión, pues, es que ya acaba excediendo una. ¿Vale? Y aquí, pues, las distintas dinastías. En mi opinión, como digo. El DLC se tendría que haber llamado dinastías de Persia. Pero, bueno. Aquí tenemos algún evento. Algo que hacían, por ejemplo, los califas. Que una muestra de poder era, pues, hacer que se recitase su nombre en la plegaria de los viernes. Pues, aquí hay un evento haciendo un poco referencia a ello. Podemos hacer que se diga nuestro nombre en vez del de nuestro señor en la plegaria de los viernes. Aquí nuevos modelos que se ven espectaculares. Por supuesto, en esto no está fallando absolutamente nada. ¿Vale? El Cruiser Kings 3. Y, tío, algo que estoy bastante hipeado. Que lo mencioné en un post del For. Y creo que en el último diario desarrollo también y tal. Es que algo que me mola mucho de cara a este DLC. Es que luego se puede acabar engranando muy bien cuando hagan el DLC del Califato Abásida. Y el de Bizancio puede molar mucho, ¿no? Como se acabe enlazando todo. Pero, bueno. Más cariño al Islam. Más cariño a los clanes. Quedaros con eso, sobre todo. Creo que eso es lo que mejor nos podemos llevar del DLC. Luego yo creo que va a ser divertido jugar en esta zona. Va a ser distinto, al menos. ¿Vale? Luego de este camino nos dicen. Nuestra casa debe resplandecer en la gloria de los reyes de antaño. Veremos qué bonus acaba dando, ¿no? Y aquí nos hablan un poco del Intermezso. Había quien bromeaba diciendo, ¿no? Este, un nuevo... Un nuevo paraje. Para traer a Hasten de Nantes, ¿no? A conquistar y a molestar por aquí al personal. Pero, bueno. Ya me diréis qué pensáis. Como digo, lo tendremos prontete. O sea que... No va a haber mucho tiempo para dudar, ¿no? En fin, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.